¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Maki015 y bienvenidos a mi canal. El día de hoy es viernes, lo que significa que hay un nuevo hashtag, Máquina de Recuerdos. Y hoy les voy a contar dos historias. La primera va a ser de mi peor, peor, peor cita. O sea, fue una pesadilla. Y la segunda va a ser de una de mis mejores citas románticas. Así que comencemos con la peor. Fue más o menos cuando tenía unos 13, 14 años. Resulta que este niño me invitó a salir. Me dijo, ¿Cómo quieres ir a cine conmigo? Y yo como, ¡Claro que sí! ¡Yo voy! Y llegué a la casa feliz a contarle a mis papás. Y yo como, no, me invitó así. O sea, él va a pagar. O sea, divino. Y mis papás fueron como, ¡Ah, ok! ¿Quiénes van a ir? Y yo como, los dos. Y fueron como, ¡Ja, ja, ja! No. Y yo, ¡Ah! ¿Cómo así? Yo ya le dije que sí. O sea, él me va a recoger como en dos horas por poco. Y mis papás como, ¡No! No vas a ir, menos así. Y yo, ¡Por favor! Empieza el drama. Porque yo era súper dramática. No entiendo por qué. Empiezo a llorar, a rogarles. Pero Dios mío. O sea, yo estaba vuelta a nada. Llorando, ¡Por favor! De rodillas por poco. Y mis papás, ¡No! 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 Hasta que ya por fin se cansaron, como que llorara tanto. Y fueron como, bueno, puedes ir, pero con esta condición. Nosotros te llevamos, te dejamos en el cine, conocemos al niño y apenas salgas del cine estaremos ahí esperándote. Entonces yo como, bueno, no tenía de otra. O sea, ¿Era eso o no ir? Entonces yo como, ¡Ok! Le dije al niño, ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo llego! ¡Nos vemos allá! Y él como, bueno... Obviamente me iba a recoger mi mano que con el papá porque no manejaba. Pero yo como, ¡Listo! Entonces, me arreglé rápido porque parecía un monstruo. Y bueno, llegamos al cine. Obviamente, ¡Oh! ¡Sorpresa! El niño no se esperaba que yo llegara con toda mi familia. Entonces mi papá llega y fue todo. Eso que se pone más grandes, ¿No? Y fue como, joven, mucho gusto. Y el niño era todo, ¡Oh! O sea, tenaz, tenaz. Era un niño chiquito. Entonces saludó ya a toda la familia. ¡Qué vergüenza! Yo como, ¡Ja, ja! Bueno, ya se pueden ir. Entonces como que nos saludaron, bla, 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 lo conocieron y se fueron. Nosotros entramos al cine. Entonces el niño es súper lindo, invitó las boletas. Luego yo le dije como, bueno, pues tú invitaste las boletas, yo invito la comida. Entonces él fue como, ¡No, no, no, no! No te voy a dejar pagar. Y yo como, ¡Oh! ¡Qué lindo! Y yo, no, yo insistía. Y yo, ¡No! ¡En serio! Y él como que, ¡No! O sea, ¡En serio no! Me voy a poner bravo si tú pagas la comida. Entonces yo como, ¡Bueno! Y llega y fue a pedir la comida. Ni siquiera me preguntó. Y yo como, ¡Ok! Cuando llega y dice, Tienes unas palomitas pequeñas y dos gaseosas. Y yo como... ¡Ah! ¿De qué? Yo como, ¡Ay! Yo tenía mucha hambre porque entre tanta... Entre... Entre tanta rogadera y lloradera, a mí se me olvidó comer. Entonces yo más o menos estaba con el almuerzo. Y ya eran como las que, 6, 7 de la noche. Entonces quedé como, ¡Oh my God! Me voy a morir de hambre. Pero pues no le iba a decir como, ¡Oye! ¡Pídame un perro! No, o sea, mal. Entonces yo como, ¡Bueno! Él pidió la comida. Y yo, ¡Ay! Gracias, sí. Fuimos, nos sentamos en el cine. Empezó la película. Yo tenía mucha hambre. Muchísima, muchísima hambre. Pero yo como, ¡Bueno! Ya. Comes después. No importa. Entonces empezó la película. Empezamos a ver el súper cariñosito. O sea, típico de película. Y como, ¡Oh! Y yo como, ¡Tengo hambre! Entonces yo no me concentraba ni él ni en la película. Tenía hambre. Y yo con hambre, ¡No! No soy muy buena persona. Entonces yo lo único que pensaba era que tenía muchísima hambre. El niño siendo todo romantiquencita. Desde que yo metía la mano como en las palomitas. Y la metía al mismo tiempo. Y yo era como, ¡Come tú, tranquilo! Y bueno, era súper raro. Y ese día me di cuenta que tengo un problema con las palomitas. Las palomitas es una comida que es como medio pesada, ¿no? Y más en un estómago vacío. Pues yo empecé a comer palomitas. Y de un momento a otro empieza a sonarme el estómago. Pero era absurdo. Absurdo. O sea, la película estaba en inglés. Entonces había subtítulos. Todo el mundo estaba concentradísimo leyendo, entendiendo. Y empieza mi estómago. Y yo como... ¡Ay, Dios mío! Yo empiezo a sudar. Yo no sabía qué hacer. Y como que también escuchaba. O sea, yo creo que todo el mundo escuchaba el son los sonidos de mi estómago. Y él volteaba y me miraba. Y yo como... ¿Qué está pasando? Yo me hacía la loca. Pero es que sonaban como peos. O sea, de verdad sonaban como peos. Pero obviamente era mi estómago. Y en este momento si me llega a pasar eso, soy como... ¡Uh! ¡So, so! No, tranquila. Es mi estómago. No es un peo. No se preocupen. Pero no. En ese momento me daba pánico. O sea, yo estaba como súper nerviosa. Era muy penosa todavía. Entonces yo era como... Y el niño me miraba y como que seguía sonando. Y no solo sonaba. O sea, yo que se vibraba toda la sala con mi estómago. Es que... Entonces, claro. Mi estómago. Toda la película sonando. Yo era como poniéndome las piernas. Yo era como... ¡Por favor, no! Y me seguía sonando. Luego se me encalambró la pierna. O sea, fue terrible. Yo salí de esa película sudando. Y apenas salimos, llegué. El niño me dice... ¿Quieres entrar al baño? Yo no sé si fue por el estómago. O porque pues simplemente era como... Ah, ven, entremos al baño. Uno siempre hace eso después del cine. Pero me dijo eso. Y yo como... ¡Sí! Y entré al baño. Fue horrible, fue horrible, horrible, horrible. Y bueno, ya salí del baño. Y están mis papás. Y yo como... Bye. Tengo mucha hambre. Que estés muy bien. Gracias por las... ¡Mire, palomitas! No, mentiras, no. Pero bueno, sí. Ya nos despedimos. Y sí, esa fue mi peor, peor, peorcita. O sea, yo creo que él juró. Que yo me había tirado mil y un peos ahí. Entonces sí, esa fue mi peorcita. Ahora vamos con la segunda historia. Que ha sido una de mis mejores citas. Y no porque fuera así súper romántica. O porque yo estuviera enamorada. Sino más porque nos pasaron muchas cosas loquísimas. Y la pasamos genial. Entonces, bueno, comencemos. Resulta que fue estando en Estados Unidos. Entonces ya se pueden imaginar cuándo pasó. Un amigo me dijo salgamos. Entonces yo como... Sí, dale. Y... Ay, no sé. No quiero contar esta historia. Porque fue... Bueno, ya. El caso es que me dijo, bueno, salgamos. Blah, blah, blah. Entonces me dijo como... ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Y yo le dije... No, pues yo quiero bailar. Desde hace mucho no voy como a rumbear. Entonces vamos a algún lugar latino o algo. Entonces me dijo como... Listo, dale. Perfecto. Y yo como... Listo. Bueno, cuadramos el día. Todo. Ese día yo llegué tardísimo al hotel. Como que me estaba arreglando de afán. Y él me escribió como... Ya voy por ti. Ve buscando el lugar que estoy manejando. Entonces yo le dije como... Sí, 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 dale. Yo lo busco. Obviamente no lo busqué. Me estaba arreglando. Y... Apenas llegó él. Yo bajé. Y me dijo como... Bueno, ¿a dónde vamos? Y yo como... Buena pregunta. No busqué. Entonces ahí nos tocó buscar como un lugar. El primer lugar ahí latino que encontramos fue como... Listo. Ese. Vamos. No nos van a poner problema. Nosotros somos... O sea, no tenemos 21 años. Entonces no nos dejan entrar a cualquier sitio. Hay algunos lugares que sí te dejan entrar si eres mayor de 18. Pero pues no puedes tomar ni nada. Pero nosotros jurábamos que puede ser latino. No se iban a dejar entrar. Que no iba a haber problema. Entonces nosotros listo. Vamos. Entonces llegamos allá. Nos vamos haciendo la fila. El lugar súper latino. Cuando vimos que estaban pidiendo IDs. Entonces yo... Oh. Esto no es bueno. Y él me dijo como... Bueno. Yo veré. Usa tus encantos. Y yo la verdad soy pésima para eso. Yo nunca, nunca he podido. O sea, yo soy toda... Hola. ¿Me dejas adentrar? No. O sea, horrible. Entonces yo como... No, no puedo. No puedo. No puedo. Y él era como... Sí, ya, ya. Te tomo. Y yo como... Hola. ¿Cómo estás? Ja, ja. Y él fue como... Idis. El... El señor que se pone ahí enfrente, ¿no? Y nosotros... Y él como que entregó el suyo. Y yo como... Ay, no. No puedo creer. Se me olvidó. Qué cosas. Ja, ja. Es que soy turista. Me dejas entrar. Y el señor era como... No, no puedes entrar. Y yo como... Pero, je. Lo que pasa es que, por favor. O sea, yo no sabía nada. Yo no soy buena para eso. Entonces, el señor me dijo como... No, qué pena. No pueden entrar. No llega la policía. No ponen problema. Blah, blah, blah. No pueden entrar. Entonces, nosotros como... Oh, intentamos de todo. Y no, no funcionó. Entonces, nosotros ya nos estábamos devolviendo hacia el parqueadero. Y pues, él ya había apagado el parqueadero. Entonces, me daba muchísima pena con él. Y fue como... No, pues entonces vamos a otro lugar. Y yo dije, no. Pues, de pronto hay lugares cerca. Como que si nos dejen entrar. Así sea como un lugar para tomarnos algo. O así sea como McDonald's. No sé. Lo que sea. Y empezamos a buscar. Y resulta que literalmente no había casi nada de lugares. Como que encontramos un bar que hiciera para más de 18. Y nosotros sí, ese. Fuimos, estaba cerrado. Luego pasamos por otro. Y nos dieron como... No, si no son mayores de 21. Si no tienen IDs. No los vamos a dejar entrar. O sea, ya. Ya estábamos como... Miércoles. Nos va a tocar irnos a otro lado. Y pagamos parqueadero por nada. Entonces, ya nos íbamos devolviendo. Y como que nos hicimos amigos del señor que estaba cuidando los carros. Ahí del parqueadero. Y él nos dijo... Entonces, le explicamos, ¿no? Porque duramos como 20 minutos. Y llegamos nosotros. No, nos pasó esto. Y él fue como... No, pero aquí hay un lugar que es más de 18. Y nosotros como... ¿Qué? ¿En serio? ¿De dónde? Entonces, nos dijo. Entonces, bueno. Volvimos allá. Y nos dejaron seguir. Entonces, nosotros como... ¡Listo! Y era como un edificio. O sea, se veía súper raro, la verdad. Llegamos. Nos montamos al ascensor. Y nos empezó a subir eso. Cuando llegamos nos dijeron... ¡Ay, dice! Entonces, nosotros... ¡Ay, otra vez! Entonces, yo dije... Bueno, ya a la de Dios. Entregué mi ID. Yo como... Esperemos que el señor no sepa contar años. No sepa cuántos años tengo. Y como que medio lo vio y me dejó seguir. Y yo... Y obviamente ese no era para mayores de 18. Porque me dejaron pasar sin nada. O sea, no me pusieron manillita. No me pusieron como el letrero de... No tengo 21. O sea... Entonces, bueno. Entramos ahí. Ustedes saben que aquí... Aquí molestan mucho por eso. Pero bueno. En qué caso es que nos dejaron entrar. Nosotros felices. Y era súper raro. Porque era como un lugar oscuro. Ahí uno pasaba. Y era como... Pero cuando salimos al lugar del bar... ¡Oh, por Dios! Era divino. Era como un rooftop. Llegamos y se veía toda la ciudad. Todas las luces. Estaba decorado como con luces de esas... Como de Navidad. Hermoso. Estaba como... ¡Ay, no! O sea, de verdad. Divino, divino, divino. Era como de dos pisos. Entonces, en uno había como un montón de mesas. En el otro eran más como sofás. No. Espectacular esto. Entonces, claro. Yo llegué. Yo lo primero que hice fue sacar ese celular. Y yo era como en Snapchat. Como... ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren. Miren la vista. O sea, era hermoso. Mi amigo empezó a molestar. Como... Es que yo todo lo tenía planeado. Y yo... Sí, claro. Entonces, llegamos. Nos sentamos. Nos tomamos algo. Digo, la pasamos genial. Duramos ahí hablando, bla, bla, bla. Hasta que ya mis papás me dijeron como... Bueno, ya regresa. Regresa al hotel que ya está un poquito tarde. Entonces, bueno, listo. Nos devolvimos. Llegamos al hotel. Nos quedamos ahí en el lobby. Duramos como hasta las 4 de la mañana hablando. O sea, la pasamos genial, genial, genial. Y sí, ya a las 4 pues nos tocó despedirnos. Y yo al otro día viajaba. Y no sé, fue como súper lindo. Además, como que... O sea, como les digo, no fue así como tan romántico. Sino más como que... Nos pasaron como tantas cosas como de... No, no podemos entrar. El estrés. Él estaba como... ¡Ah! ¡Qué pena con ella! Yo estaba como... ¡Qué pena con él! O sea, lo hice venir acá a pagar el parqueadero para ya devolvernos. Y no sé. Y fue como una de las mejores noches. O sea, fue súper súper chévere. Y ya. El caso es que esa fue como mis... Mi... Sí, una de mis mejores citas que he tenido. Pero sí, eso. Esas van a ser las dos historias. ¡Qué pena! La segunda no entró tanto en detalle. Solo que... La persona con la que fui. Como que de pronto ve mis videos. Y no sé. Eso es muy incómodo. Pero bueno. El caso es que si esas fueron las dos historias de hoy. Pongan deditos arriba si les gustó. Y también pongan en los comentarios qué otras historias les gustaría que contara. También suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Síganme en todas mis redes sociales. Aparezco como maquisero15 en todas. En Instagram, en Facebook, en YouNow, en Snapchat, en todas. Entonces les voy a dejar también los links en la caja de información. Y les mando muchísimos, muchísimos besos. Que estén muy bien. ¡Chao!